A ver, estoy viendo allí... creo que... Un ciervo puede ser. Estoy viendo... Mientras que no huya... Son alces. Pues ya no hay alces. Pues ya no hay, ya no. Yo estaba diciendo que mientras que no huya el alce estamos a salvo, pero... Por favor, ¿ves este esqueleto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Coño? Es... Sí, no, apúntate a este sitio. Ya me lo he apuntado. ¡Ay, ay, no! Esto lo vi en el Museo de Londres. ¿Esto no es ser como elefante y perro de hace mucho tiempo? Eh... ¿Cómo es? ¿Mammut? ¿Mammut? Sí, mamut. Pues no sabía que había aquí. ¡La tormenta! ¡No, pero eso! ¡No, no, no, no! Bueno, me voy a quedar a dormir. Sí, no te preocupes. ¡Uy! Bu. Hola. Oli. Oli. ¿Cómo estamos? Bien. A lo mejor me invitan un chorecito. ¿Cómo? Porque hoy se conoce que juega a España, va a venir mi hermano y me dicen a la hora de comer, a lo mejor viene tu hermano y hace unos chorizos o algo así. Y yo en plan... Y yo en plan, pues no sé yo si... Salud. Pues no sé yo si por la noche me va a apetecer mucho. Pero si... Pero si bajo y hay un chorecito, a lo mejor... Un robatero a cera de la ardilla. Claro, a lo mejor me lo robo, eh. Voy y... Ya ves. Te invito un chorecito también, eh. ¿Va? Te lo mando por correo. Escúchame, va a llegar eso más tú. Más tú. ¿Y eso? Mejor comételo tú, disfrútalo por mí. Eso haré, eso haré. Ay, me digo no, Juan. No. No. Vamos, literalmente los tres iguales menos Finn. Que se ha puesto un abrigo diferente. Es que le queda muy bien el abrigo a Henry. ¿Sí? Sí, le queda bien, sí, fíjate. Es que... Yo iba cantando con... Con la otra. En voz baja. Y de repente grita. Y yo... Y yo... Y yo de repente vi todo bien. Porque me ha contado cómo le pidió salir. Uno al otro. Y yo... Ah, ¿el Bacardi? Sí. No. Bueno, a ver salir, que se dijeron bonito, Joan. Se dijeron bonito. Bueno, pues... Se dijeron bonito. Antes de que abra el servidor, voy a ver si me robo un chorizo. Ahora vuelvo. Corre, corre. Yo voy a ver también si hay algo para comer, pero hombre... Sí, sí, sí. Es que a mí también me ha dado algo de hambre, no te voy a callar. Es que, escúchame, íbamos hablando de comida y mierda, ya basta. Sí, ya... Hemos estado hablando de comida demasiado tiempo. Sí, pues venga, carrera. Hemos estado hablando de comida y mierda, ya basta. Hemos estado hablando de comida y mierda, ya basta. Hemos estado hablando de comida y mierda, ya basta. Hemos estado hablando de comida y mierda, ya basta. Hemos estado hablando de comida y mierda, ya basta. Hemos estado hablando de comida y mierda, ya basta. Hemos estado hablando de comida y mierda, ya basta. Hemos estado hablando de comida y mierda, ya basta. Hemos estado hablando de comida y mierda, ya basta. Hemos estado hablando de comida y mierda, ya basta. Hemos estado hablando de comida y mierda, ya basta. Hemos estado hablando de comida y mierda, ya basta. Hemos estado hablando de comida y mierda, ya basta. Hemos estado hablando de comida y mierda, ya basta. No me pude robar un chorizo No pude robarme un chorizo Lobo toste No me robe un chorizo Voy a esperar rápido Me muero Me muero Ahora vuelvo Voy al baño Voy a esperar rápido Voy a esperar rápido Voy a esperar rápido Volví por dos Que cuando volví no estabas Ah Bueno gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a esperar rápido Voy a esperar rápido Voy a esperar rápido A ver. 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 A ver.